¿Cómo andan ustedes? Bueno, bien, como se puede, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Quería pedirte en primer lugar algunas palabras, alguna reflexión acerca de lo que fue el resultado de la última elección. Bueno, la verdad que nosotros teníamos otra expectativa. Expectativa de que Sergio fuera el presidente en los próximos cuatro años de la Argentina. No se dio, la sociedad tomó otra opción, con mucha tranquilidad. Un poco de tristeza por no haber logrado el objetivo, pero en realidad muy tranquilo porque creo que hicimos todo lo que estaba al alcance para llegar hasta donde se llegó. Con muchas dificultades que había tenido el gobierno actual en materia económica, así que satisfecho también. Y ya trabajando para lo que se viene. Bueno, justamente eso. Que lo que mucha gente empieza a preguntar, muchos militantes, ¿qué es lo que se viene, Javi? Lo que se viene es ser Unión por la Patria la fuerza más votada para hacer la oposición. Once millones y medio de votos. Y ejercer ese rol como corresponde dentro de la democracia. Ser oposición con responsabilidad, con institucionalidad y empezar a seguir reconstruyendo la fuerza para ser competitivo en el 2027. Así que no hay que perder un día, no hay que perder un momento. Y ser los garantes de que se defienda la educación pública, la salud pública, los derechos humanos, las libertades de las personas, la indemnización de los trabajadores. Hay mucho trabajo por delante. Lo que nos toca ahora es ser oposición y ejércela con total responsabilidad. Quería preguntarte sobre cuál fue el rol del peronismo de Córdoba en estas elecciones, en el balotaje. Yo creo que hay que separar, no es el rol del peronismo, sino el rol de algunos dirigentes o dirigentas que optaron por jugar con Javier Milei. Como un montón de otros dirigentes y dirigentas optaron por el peronismo nacional y acompañar a Sergio Massa. Los que han jugado con Javier Milei desde apoyarlo tácitamente o desde ser presidente, no son los dueños del peronismo de Córdoba. Son una parte del peronismo, son dirigentes que se arrogan la representatividad del peronismo. Es como si nosotros les arrogaramos la representatividad del peronismo de Córdoba. No, somos una parte, un tercio, medio tercio. La verdad que eso habría que ponerlo en número, pero los que optaron por Javier Milei, ellos tendrán que rendir cuenta políticamente hablando. Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Arrancamos una elección con seis puntos, terminamos con 27, 28 puntos. La verdad que impresionante el trabajo de los compañeros y las compañeras de Unión por la Patria en la provincia de Córdoba, con todo lo que se jugaba en contra para nuestra fuerza, ¿no? Así que estamos muy conformes y creemos que hay que sostener el trabajo, hay que sostener la militancia, hay que seguir construyendo, hay que seguir trabajando, porque sin duda quedó demostrado que hay un sector del electorado que confía todavía en Unión por la Patria, en el peronismo. Bueno, hay que seguir trabajando sin lugar a dudas todos los días, como lo hacemos siempre. ¿Los otros bastiones de resistencia pueden ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? Sí, el bastión de resistencia es el lugar que le toca a cada uno. Mira, yo estoy viajando en estos momentos a Buenos Aires, porque mañana me juntaré con el presidente del INAES y como corresponde ponemos la renuncia ya a partir del 10 de diciembre y empezamos a transitar en el lugar que nos corresponda. Si es el llano, el llano y no es ninguna función pública, desde ahí va a ser un lugar de resistencia también, como lo hacen montones de compañeros y compañeras todos los días, no tienen cargo público y resisten, trabajan, luchan, militan. Bueno, eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros. A partir del 10 de diciembre nos tocará estar en el lugar que nos toque estar. Si es en la actividad privada, de vuelta en la actividad privada como lo ejercemos hace años, y desde ahí resistiremos, acompañaremos a quien conduzca el proceso de la oposición y hay que seguir trabajando. No se ha terminado nada. Digo, hay que tomar nota de lo que pasó, hay que hacer una autocrítica interna, porque si uno lo hace hacia afuera sería un hecho político, y seguir para adelante. Creo que tuvimos un candidato que fue el mejor que podíamos tener, y creo que las expresiones de Sergio el domingo a la noche quizás las tenga que repensar, porque yo estoy convencido que puede seguir siendo un gran dirigente y líder de la oposición. Claro. Quería justamente preguntarte, más allá de que hay un montón de cuestiones de autocrítica que siempre son hacia adentro, mucha gente que pregunta qué faltó, qué pasó que no se llegó a los puntos deseados, por ejemplo, en Córdoba. Yo creo que no es solo Córdoba, es a nivel nacional, hemos tenido un revés electoral, y creo que lo que más influyó en el último tiempo es la economía. Los asalariados, vos fíjate, los trabajadores no registrados y trabajadoras fueron los que más votaron a mi ley, entonces hay un cúmulo de factores que se dieron y que está vinculado a la economía. Bueno, no pudimos revertir la situación económica que traía la Argentina en el 2019, se nos agravó con la pandemia, se nos agravó con una guerra, y nos terminó de rematar una sequía la más grande de los últimos 100 años. Y hemos hecho esfuerzos impresionantes, hicimos un gasoducto en ocho meses, tratamos de revertir la crisis energética para que haya superávit de dólares, bueno, hicimos todo lo que estaba, no alcanzó, no alcanzó. Si vos me preguntabas un año atrás si éramos competitivos, todos te decían que estábamos fuera de carrera. Llegamos a las balotas, perdimos por ocho puntos, sacamos once millones y medio de votos, recuperamos cuatro millones de votos desde el 2021 al 2023. Entonces, bueno, es así, no hay mucho más para decir. Tenemos en línea a Javier Taborda, actual funcionario nacional del INAES. Javier, quería también preguntarte, bueno, justamente esto. También, ¿no? Hay una perspectiva para el 2025. Yo sé que es muy pronto, pero como en política nunca se frena, esto de la recuperación de muchos votos que se habían perdido, da también una proyección para revertir la situación de cara al 2025. Hay que trabajar, Misael, ya empezamos a trabajar. Ya la semana que viene nos seguimos reuniendo con los compañeros. El día miércoles vuelve Juanjo Álvarez a Córdoba para charlar con los compañeros y las compañeras. Y hay que seguir trabajando. Digo, esté en discusión, ojalá no ocurra. La justicia social en este país está en duda. Si tiene una necesidad, no existe un derecho. Está en duda la educación pública. Ya dijeron que van a privatizar YPF. Entonces, hay que trabajar. El rol que nos ha puesto en la sociedad en este momento a nosotros es ser oposición. Ejércela con madurez, con responsabilidad, pero que sepan que va a haber oposición, ¿no? Que lo entiendan que va a haber oposición. Y la construcción en Córdoba es seguir ampliando una fuerza política vinculada al perónimo nacional a que tenga representatividad también y que sirva para sentarse a dialogar con el gobernador electo en torno a lo que es el perónimo. Digo, sin ser confrontativo, ni sin querer amenazar, ni romper nada. Tener diálogo. El problema es que uno quiere dialogar y a veces los otros no quieren dialogar. Nosotros en estos dos meses quisimos dialogar con el gobierno provincial o con el perónimo provincial y la verdad que ellos... Está a la vista que no quisieron dialogar con nosotros, ¿no? Entonces, no hay diálogo si hay una parte que no quiere dialogar. Claro, claro. Algunos medios hablaban de que este escenario político lo beneficiaría a Martín Yarzora para emerger como el próximo referente nacional del peronismo. ¿Cuál es tu opinión? Me parece apresurado. Martín Yarzora tiene la responsabilidad de gobernar la provincia de Córdoba con un presidente como Milay, que es todo un incógnita. Y después la representatividad del perónimo nacional. Hoy, si es por gobernadores, está en Axel Kicillof, el gobernador más importante de la República Argentina con más votos en la espalda. Digo, si es por representatividad, el gobernador del perónimo nacional es Axel Kicillof, que fue el candidato a presidente. Entonces me parece que no... Me parece que están... Hay comentarios que son comentarios, están apresurados. Hay que ir paso a paso. Bueno, por último, Javier, para no sacarte más tiempo, hay todavía gente que está como... Como hay, abuchada, un poco todavía dolida, que está como todavía intentando asimilar esta nueva realidad, este nuevo escenario político, sobre todo un montón de militantes, ¿no? Que están conscientes de lo que se viene. ¿Qué mensaje le dejas a ellos? Hay que reponerse, hay que seguir para adelante, y que tenemos que estar todos juntos, juntas más que nunca, para poder defender todo lo conseguido hasta acá. Mientras no se metan o no pasen la línea de los derechos conseguidos por esta sociedad, no va a haber problema. Digo, el momento que quieran pasar la línea, creo que ahí va a estar, hay que ejercer la oposición que corresponde. Así que, hay que seguir. Como nos repusimos del 2015 en el 2019, tendremos que trabajar para reponernos en el 2027, pero hay que estar tranquilos. Vuelvo a decir, hicimos todo lo que estaba al alcance, tuvimos el mejor candidato, el candidato dejó todo, todo lo que había que dejar, hizo todo lo que había que hacer. Bueno, la sociedad entendió que era un momento de darle la oportunidad a otro espacio político, hay que aceptarlo y hay que seguir trabajando.